¿Y qué vamos a hacer estas fiestas? Pues mientras no me vacíes un ojo ¡No! ¡No te haces! Me pides de una torre de cervezas ¡Cala! ¡No me mato! Me acoses borracha ¿Cómo estás? Me pides disfrazada de vaquilla ¡No! O me rompas el corazón Lo que tú quieras Me pides de una torre de cerveza